Ayer fuimos todos sorprendidos por una noticia bastante sui generis, explotaron en simultáneo en Líbano y en Siria radiomensajes, aparatos beepers, también llamados, que reciben mensajes, unos aparatos que se usaban antes de la existencia de los celulares, eran intercomunicadores o se recibían noticias generalizadamente, uno podía ser ubicado. Acá lo usaban mucho los médicos en los sanatorios, en los hospitales, para ubicarlos, para recibir mensajes sobre emergencias. Bueno, tuvieron su auge en los 80, en comienzos de los 90, luego quedaron obsoletos. Sin embargo, Hezbollah, el grupo terrorista que estaba fincado en Líbano y parte en Siria también, los utilizaba para intercomunicarse. Esos aparatos explotaron simultáneamente una cosa muy rara. Vamos a ver qué opina al respecto, respecto del conflicto de Medio Oriente, si esto fue un ataque programado, si esto fue un error de fabricación. Estamos con el experto en temas internacionales, Claudio Fantini. ¿Qué tal, Claudio? Un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlich. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Un gusto recibir tu llamado. Claudio, uno pensaba que el conflicto en Medio Oriente había entrado en una especie de letargo vegetativo. No se define ni para un lado ni para el otro. No se consigue el canje de rehenes, la recuperación de los rehenes. Los muertos de ambos lados son diarios. Las negociaciones no avanzan. Pero ahora esta situación de la que se desconoce aún el origen, pero se presume, ¿cambia la ecuación? Bueno, esto abre un nuevo capítulo del conflicto, por lo menos en lo referido al conflicto entre Israel y el Hezbalá. Abre un nuevo capítulo que de momento es una incógnita absoluta, un absoluto enigma. Lo que se ha producido y se sigue produciendo porque hoy explotaron los walkie-talkies. Los walkie-talkies, sí, los handies, eso. Y ya también hay una decena de muertos y una gran cantidad de heridos. Esto tiene el aspecto de un capítulo de misión imposible. Totalmente. Es impresionante. O sea, acá el nivel de sofisticación alcanzado por los servicios de inteligencia de Israel o la inteligencia militar israelí, porque es muy difícil que haya sido un defecto de fábrica que haga estallar simultáneamente. Además, los beepers no estallan. Cuando se recalientan sus baterías, que son de litio, hacen un fogonazo, se quema. A lo sumo pueden causarle quemaduras al portador, pero acá estallaron. Y estallaron simultáneamente, fueron explosiones. O sea, acá hay dos logros de un aparato de inteligencia inmensamente eficaz y sofisticado. Primero, lograr intervenir esos aparatos colocándole dispositivos explosivos. Segundo, hacer que puedan ser detonados de manera remota y simultánea. Eso todavía nadie sabe cómo pudo hacerse. Cómo pudieron lograr. Y además con un blanco específico, porque esos aparatos lo tenía gente que actuaba, militaba y operaba para Hezbollah. Por supuesto, fue un ataque a Hezbollah. Sí, y fue un ataque muy quirúrgico, diría. Totalmente. Acá hace un tiempo Hassan Nasrallah, que es el líder de Hezbollah, precisamente buscando evitar que los artefactos de comunicación sean un peligro para la estructura de Hezbollah, porque los teléfonos celulares, por ejemplo, son más fácilmente de localizar y de intervenir, porque reciben mensajes y emiten mensajes. En cambio, el viper solamente recibe. Por eso Nasrallah tomó la determinación de que todos los miembros de Hezbollah usaran viper para no ser localizables. Y sin embargo, Israel lo mismo logró producir este ataque que realmente genera estupefacción en el mundo, más que por el hecho en sí, porque no sorprende que Israel ataque a Hezbollah, ni que Hezbollah ataque a Israel. Están en guerra prácticamente desde que Hezbollah se nació, o se creó, que fue una consecuencia de la invasión del Líbano en 1982, la llamada Operación Paz en Galilea, que encabezó el general Ariel Sharon para golpear al cuartel general de la OLP, que por entonces estaba en Beirut. Cuando se retiraron, bueno, como consecuencia de eso apareció el Hezbollah, cuyo objetivo principal es destruir a Israel. Acá lo sorprendente es cómo lo lograron en este caso. Es un golpe de una sofisticación y de un nivel tecnológico que verdaderamente sorprende, y todavía no hay una explicación clara, de cómo lograron que detonen al mismo tiempo. Cómo lograron que esos beepers no hayan estallado antes, porque si se iban a activar por cualquier mensaje que les entrara, en todos estos meses ya tendrían que haber estallado. Llevan muchas semanas, o meses tal vez, en la cintura de sus portadores, o en los bolsillos del saco de sus portadores. Y sin embargo, estallaron todos juntos y ahora, y al día siguiente, o sea hoy, estallaron los walkie-talkies. Por lo tanto, no hay duda de que esto es una operación, no fallas de fabricación, y no hay dudas tampoco que detrás está Israel, porque es el que tiene capacidad para hacer eso. Claudio, estamos hablando con el analista internacional Claudio Fantini, y la pregunta es, ¿Israel todavía no se lo adjudicó esto directamente? Probablemente no lo haga, tampoco le hace falta, porque es como que lleva la firma incluida el atentado, repito, por el nivel de sofisticación alcanzado. Los servicios de inteligencia de Israel, tanto el Mossad, que es el servicio de inteligencia exterior, como el Shin Bet, o Shabak, que es el servicio de inteligencia interior, bueno, tienen una gran celebridad en el mundo por las capacidades intelectuales de sus tácticos, de sus estrategas, y por las habilidades que tienen, han hecho siempre operaciones complejísimas. Yo creo que eso está heredado de lo que fue el Nakam, el Dam Yehudi Nakam, que significa en yidish, la sangre judía será vengada, es una organización que se creó en 1945 para matar a los jerarcas nazis que habían cometido el holocausto. Como la lucha de Wiesenthal, de detectar nazis. No, bueno, pero Wiesenthal solo buscaba nazis para que se haga justicia con esos nazis. El Nakam, creado por Abba Kofner, que era un judío ruso, que había combatido contra los nazis en Rusia y en Bielorrusia, el Nakam se proponía asesinar a los jerarcas nazis y dio golpes milimétricos que causaron estupefacción precisamente por eso, porque realmente parecían misiones imposibles. Por ejemplo, fue en el 46 el envenenamiento del pan que recibieron 200 jerarcas nazis en la cárcel de Nuremberg. ¿Cómo hicieron para envenenar justo los panes que fueron a esas celdas y no a las miles de restantes celdas donde había casi 20 mil presos, de los cuales solo unos pocos eran los nazis? Bueno, esas capacidades siempre fueron un sello, una marca de calidad de los servicios de inteligencia. Por eso, de inmediato, aunque no se lo atribuye a Israel, del mismo modo que el asesinato de Ismael Hanijer hace algunas semanas en Teherán, el jefe político del Hezbollah que vivía en Qatar y que fue a Teherán el día de la asunción del nuevo presidente y fue asesinado en la cama del lugar donde esa noche iba a pernoctar. ¿Cómo hicieron para detectar dónde iba a pernoctar y cómo hicieron para introducir un aparato explosivo con una tecnología que lo hiciera detonable de forma remota? ¿Cómo hicieron para burlar toda la guardia que tenía dispuesta por el régimen iraní Ismael Hanijer? Bueno, ahí está precisamente la marca del Mossad. Son expertos. ¿Este hecho cambia el rumbo de la guerra? ¿Pone a los Hezbollah, a los Hamas contra las cuerdas y los obliga a negociar? ¿Van a dejar de caer misiles en el norte de Israel desde Líbano a partir de esto? ¿Puede cambiar algo para mejor? Bueno, ese indudablemente debe ser el objetivo de este ataque que hizo Israel. Aterrar a los libaneses generan a la comunidad chiita en particular. La mayoría de los vipers estallaron en los suburbios del sur de Beirut que es donde están los chiitas y también en el valle de la Beca donde hay drusos pero hay zonas donde la población es casi totalmente chiita. Ahí en las comunidades chiitas es donde se produjeron las explosiones porque Hezbollah sus miembros son todos chiitas por lo tanto acá el objetivo es aterrorizar a la comunidad chiita para que sepa cuál es el costo de tener a Hezbollah en esa comunidad y como mensaje es también contundente es un mensaje que le dice a todos los chiitas y a todos los miembros de Hezbollah en cualquier momento en cualquier lugar y en cualquier circunstancia pueden ser alcanzados por el largo brazo de Israel ahora que esta sea la pretensión de Israel no quiere decir que eso sea lo que va a producirse en el 95 asesinaron también de una forma sorprendente a Yash a Yash a Yash era lo llamaban el ingeniero en Hamas porque era quien fabricaba las bombas que ponía el Esedim Al Qasem el brazo militar de Hamas y los yihadistas que se detonaban contra blancos israelíes al ingeniero al llamado ingeniero Israel lo mató haciéndole llegar un teléfono celular que cuando recibió una llamada le estalló punto al oído y le voló la cabeza bueno la consecuencia no fue que jamás se paralizó de miedo y se retrajo fue exactamente lo contrario lanzó una ola de atentados que dejó yo no recuerdo pero entre 60 70 muertos civiles israelíes por lo tanto yo no tendría el optimismo de que Hezbollah después de haber recibido este golpe decida acordar la paz con Israel además no se lo permitiría la república islámica de Irán o el régimen de los ayatolas porque Hezbollah a esta altura es un brazo militar del régimen iraní sí que también amenazó con atacar Israel a partir del asesinato de Nasrallah como bien contaste antes y que tienen ascuas a todos a la espera de que ese ataque ocurra sí una aclaración a Hassan Nasrallah no lo asesinaron está vivo el líder de Hezbollah está en Beirut al que asesinaron es a Ismail Janij que era el líder político de Hamas Janij me confundí bueno la verdad que ojalá no tengamos que hablar de estos temas que haya paz en todos lados y que esto no sirva para escalar la violencia gracias por todos tus comentarios Claudio Fantini siempre muy muy enriquecedor ver tu tu visión de estos conflictos muchísimas gracias hasta la próxima gracias a vos Laura hasta siempre un abrazo